bueno estaba pensando primero te he dicho si lo quieres subir por lo sube y lo miro de todas formas primero voy a probar una cosa o sea esto ya está subdividido voy a pintar los vértices con verde spine color verde por ejemplo entonces cuando tú pintas esto primero hay que estar en modo sadin porque si te pones en modo renderet o sea lo que saldría en el render si no le preparas primero los nodos de composición o sea la composición de los nodos no te va a salir o sea en estas dos posiciones no te va a salir en estas sí entonces esto para que salga en el render que también sería para verlo en pantalla sería material nuevo y ponerle la entrada de color de los atributos vale esto a su vez lo que cree lo que pone aquí será el nombre que tenga el atributo que es lo que te decía antes pero no hay que confundir porque hay dos atributos hay color atributos y atributos entonces esta parte de aquí vamos a llamarlo por ejemplo 111 ya no lo que vamos a hacer es primero otra vez en modo sólido creamos uno nuevo que le vamos a llamar 222 vale este 222 lo vamos a pintar de color rojo esto solamente para que veas cómo se puede visionar en pantalla recordar que estamos aquí en bien por sadin vale entonces volvemos al modo normal esto si nos pusiéramos en el render en sí en el render ahora porque se ve esto porque tengo esto de aquí pero podría cambiarlo al 222 y entonces lo que veríamos sería el segundo y si fuera el primero pues el 111 vale a ver si alguna de estas opciones la tienes dijésemos cambiada o mal puesta o no sé ya te digo o sea no es lo mismo verlo en modo alambre que ver los modos sadin pesará está en el modo sadin no sale ninguna no vemos ninguna vaya esto es la en el modo render se ve ésta que tenemos la 111 que podemos cambiar por ésta aquí o aquí estos dos son lo mismo sólo que ésta tiene la ayuda de de unas dijésemos de un de un alurde ambiente el world sólo se verá cuando estemos en beige paint vamos a cambiar color a ver si el fallo lo tienes en alguna cosa de éstas antes de si no lo que te he dicho es que hagas el sabe perdón primero cargar el love factor settings se te quedará blender como la primera vez que lo instalaste y el problema que te digo es que si lo si lo hace se te borrarán por ejemplo todos los addon que tengas aquí activados y todo eso y luego tendrías que volverlo a hacer una vez terminado el love factor setting y tienes la pantalla a tu gusto seguido se hace lo de guardar y una vez guardas siempre se te abrirá igual que lo dejes o sea si yo ahora hiciera salvar esto de aquí siempre que abrirá blende me saldría esto igual de momento nada más